¿Quién me preguntó cómo llevo a esa madurez? No sé si fue alguien... Bueno, porque la madurez no es... A ver, yo tal vez pueda explicar esto. La palabra Biblia es biblioteca, viene del término biblos, que quiere decir libros, ¿no es cierto? Pero todas las tapas de nuestra Biblia dicen Santa Biblia. Ahora, yo no voy a ir en contra de eso, pero sigue siendo un problema, ¿no? Porque Dios no santifica papel y tinta. O sea, el santo es Dios. O sea, uno ve como algo sagrado, pero lo sagrado es a quién se refiere la Biblia. Nosotros no somos gente específicamente aprendiendo Biblia, sino aprendiendo Cristo, comiendo Cristo. Porque la palabra es una persona, es naturaleza. Por eso Jesús nunca dijo, anoten, mientras yo hablo. Él dijo, coman de mí. Yo soy el pan de... O sea, coman, coman. Soy el agua de vida, soy el pan de vida, es una naturaleza. Aprendemos Cristo, comemos Cristo. Si no, podemos ser una iglesia 100% bíblica y muerta, digamos. O sea, como pasaba con los escribas y fariseos, ¿no? Y eso a lo largo de la historia ha sido una realidad. Pero una vez que alguien come del pan de vida, inmediatamente es trasladado a Cristo, porta una naturaleza que puede ver, oír y entender las cosas del Espíritu. Y en la medida que yo tengo al hombre viejo crucificado, esa sustancia llamada carne, que no es el cuerpo. La carne es una sustancia, como Cristo es sustancia, ¿no? Está crucificado, son los deseos de la carne. Cuando eso está crucificado y yo actúo en obediencia, aunque no entiendo todavía, a Cristo, Cristo formado en mi vida. Entonces, menos de mí, más de él, es lo que los apóstoles llaman madurez. Y ellos dicen, hablamos sabiduría de Dios a los que han alcanzado madurez. Eso es lo que dicen los apóstoles, ¿no?